Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse el día de hoy en el segmento profundizarse estaremos hablando sobre disrupción digital en las empresas y para ello nos acompaña via sky desde españa alberto martínez cuartero quien es especialista en responsabilidad social empresarial y también en marketing digital alberto bienvenido gracias por estar con nosotros en ese segmento y me gustaría que empecemos con esta pregunta y es de qué manera las empresas pueden mejorar sus procesos de comunicación a través de la tecnología encantado martín es un placer estar aquí con vosotros hablando de cómo la tecnología puede ayudar a la rc y a las empresas a vender más que al final es uno de sus objetivos digitalización y transformación digital creo que es algo que asusta a muchas empresas y emprendedores y que emociona ilusiona a otros con todas las ventajas que ellas nos pueden aportar tener presencia digital fomentar la innovación mejorar la productividad tener nuevos canales de comunicación con los clientes poner a los clientes en el centro del universo es algo en el centro de la empresa es algo que preocupa mucho a las juntas directivas y a los emprendedores pero que vemos que si lo hacemos de una manera adecuada con una buena comunicación puede mejorar muchísimo el trabajo de las empresas y porque no mejora las condiciones laborales y genera nuevas opciones del trabajo pudiendo trabajar desde casa cuando hagamos bien el proceso de transformación digital y nuestros jefes nuestra junta directiva crean los trabajadores en la responsabilidad y en las herramientas digitales para que podamos trabajar desde casa muchas son las ventajas margen gracias alberto el la comunicación interna es importante en las empresas y por ello te voy a hacer la siguiente pregunta y es que además del uso de redes sociales correo electrónico y whatsapp que otras herramientas se pueden utilizar o implementar a nivel interno pues esto es algo que las personas de república les trae de cabeza dentro de una empresa y la transformación digital nos da la posibilidad de internos entre los trabajadores que mejora la comunicación que es algo tan importante en nuestra empresa mejora las condiciones laborales generan menos conflictos porque la información fluye nos enteran cada uno de los departamentos del trabajo que se está realizando en las empresas incluso la persona que puede que trabaja desde casa puede comunicarse más fácilmente con los que están en ese momento en la empresa el correo electrónico corporativo y aplicaciones de productividad que van a mejorar la toma de decisiones de los jefes y de las juntas directivas eso pueden ser beneficios que genera la mejora de la comunicación interna a través de las nuevas tecnologías perfecto te pregunto esto porque muchas empresas sé que se utiliza este esta forma de comunicarse a nivel interno pero que otras recomendarías vos que no es fácil es uno de los procesos más difíciles que tienen que implementar las personas de recursos humanos porque como hemos dicho un correo electrónico claro de todos los colaboradores de la empresa un pequeño chat interno que las personas que tengan un cargo de responsabilidad tengan acceso a diagramas de procesos a saber en qué momento está cada uno de los productos implementación de crms es decir llevar a la empresa en este momento a las grandes y las medianas porque los que somos empresas pequeñas es mucho más complicado implementar todos estos procesos pero pero va a mejorar la productividad la innovación y la comunicación y elimina esos conflictos laborales que se pueden crear por falta de información alberto en las capacitaciones que has brindado a empresas que directrices le dan o le das para incorporar la tecnología en su giro de negocio uno tener presencia digital eso mejora la visibilidad de la empresa entonces los jefes y los responsables se asustan porque si nos estamos exponiendo a las opiniones de los clientes podemos caer en críticas pero lo tenemos que ver como una fortaleza y la fortaleza es que vamos a tener opiniones de nuestros clientes así que para nosotros va a ser mucho más fácil tomar decisiones sobre nuestros productos nuestros servicios o lo que aportamos a la sociedad esa mejora de toma de decisiones va a aumentar la productividad de nuestra empresa y a través de programas digitales y de el proceso de transformación digital vamos a ser mucho más eficaces y eficientes eso puede mejorar los salarios de nuestros trabajadores esas herramientas digitales eliminan conflictos y mejoran la comunicación como hemos dicho a nivel interno a los trabajadores también les puede ayudar y fomentar la innovación estas herramientas digitales acortan la brecha entre las decisiones de nuestros gerentes y nuestras juntas directivas con las opiniones que están los trabajadores y al final gracias a lo digital todos vamos en el mismo barco dentro de la empresa para acercarnos al cliente ofrecerles el mejor producto y el mejor bien y servicio para que esté cómodo con él y además si implementamos tiendas online presencia en redes sociales documentos en la famosa nube en la que todos vamos a ser mucho más productivos pues podríamos aumentar las ventas y podríamos mejorar y fidelizar al producto al cliente final para mí muchas son las ventajas es costoso invertir en tecnología alberto es costoso y requiere de un proceso de formación de cada uno de nuestros empleados si la el área de recursos humanos consigue tener unos empleados felices podemos formarlos y pueden estar un largo tiempo en nuestra empresa lo que reduciría costas para mí la felicidad del colaborador y del empleado es lo más importante a la hora de un proceso de transformación digital que todos se sientan a gustos que fluya la comunicación gracias a las herramientas digitales y que verdaderamente se nos valore como trabajadores dentro de la empresa se nos dé la oportunidad de innovar de proponer y estas herramientas digitales nos acercan y podemos mejorar a ello pero es costoso en formación y en implementación en que todos sepamos cómo funciona y en que consigamos que las herramientas los crms los erp las redes sociales que a través de los canales de atención al cliente haya un protocolo de comunicación entre lo que decimos en nuestra tienda física lo que decimos en nuestro call center y lo que decimos en redes sociales esa coordinación también genera numerosos gastos es evidente alberto quién o quién es estaba hablando ahorita sobre la capacitación pero dentro de las empresas quienes deberían ser los primeros en recibirlas los gerentes tienen que crear tienen que creer que la transformación digital de su empresa es posible si no creen en ello va a ser muy difícil que todas las áreas y todos nuestros colaboradores se formen y nos desarrollemos como una empresa digital del futuro ellos son los primeros que tienen que dar el paso por ejemplo de tomar un curso de marketing para directivos o de big data o de saber cómo funcionan todas las herramientas de la nube y mejora de productividad cuando ellos realmente estén convencidos la empresa empezará a transformarse digitalmente si ellos no creen en redes sociales la empresa se quedará y posiblemente en un futuro desaparecerá creo que todas las empresas medianas grandes y pequeñas tienen que en medida en la medida de sus posibilidades de sus recursos económicos ir adentrándose y dar pequeños pasos en esa transformación digital interesante lo que estás mencionando alberto y es que para que funcione a nivel externo debe de empezar dentro de la empresa con la capacitación de colaboradores de los líderes y vamos a otra pregunta que también es interesante y es cómo ayuda la tecnología a las empresas en la competitividad que lo ha mencionado bueno siendo más productivos mejora de eficiencia de los procesos una entrega más rápido de los productos una comunicación más rápida con nuestros clientes sabemos los gustos y las preferencias porque bien no el da nos hacen recomendaciones en redes sociales a través de correo electrónico por teléfono a través de herramientas también críticas pero eso es un proceso de mejora continua en la que la empresa va a ir hacia una mayor productividad y nos va a traer un aumento de venta con el tiempo excelente alberto este tema me gusta mucho desde la tecnología sé que muchas empresas lo estaban poniendo en práctica pero también las pequeñas empresas están haciendo un gran esfuerzo para poder trabajar de la mano con ellas me gusta lo que ha mencionado sobre el tema de comunicación interna como esto también conlleva a esa competitividad a nivel externo roberto y para concluir perdón alberto para concluir que pueden hacer las empresas para poder integrarlo completamente hablar del tema de capacitación pero también se necesita la creación de una estrategia a nivel interno es básico la estrategia es básica para mejorar por ejemplo las condiciones laborales a medio y largo plazo de nuestros trabajadores pensar desde ya en el trabajo desde casa dos horas a la semana cuatro horas a la semana pero sólo lo podremos hacer si tenemos las herramientas digitales necesarias dentro de nuestra empresa y la confianza en los trabajadores y para confiar en ellos nos tenemos que portar como gerentes como junta directiva muy bien con ellos para que ellos estén felices y sean responsables y aparte pues bueno mejorar esa comunicación con el cliente necesitamos personas que se dediquen a la parte digital que atiendan de una manera adecuada a nuestros clientes y que satisfagan sus necesidades y toda la información debe fluir entre todos los departamentos sólo así vamos a conseguir un producto competitivo mejorar eh la eficiencia y nuestros recursos y ofrecer lo mejor y poder eh ganar a empresas de nuestro sector que no se han adaptado afortunada o lamentablemente a esta época digital en la que nos encontramos y en las que las empresas tienen que estar dentro muchas gracias alberto por habernos acompañado hoy en responsabilizarse esperamos contar con tu presencia en otra edición estamos a la orden para todo para colaborar para hablar para dar consejos a nuestros televidentes y un placer un placer maría muchísimas gracias por la invitación gracias estábamos conversando con alberto martínez cuartero quien es especialista en responsabilidad social empresarial y también en marketing digital hacemos una pausa comercial y al regresar traemos el caso en un caso en innovarse muy bonito desde europa quédese con nosotros que hay mucho más acá en responsabilizarse